¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la fiesta del mundo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Sí, hemos pasado un poquito agripados. Seguimos en Doha apoyando a la selección. Hoy vestidos de azul. Y aquí, a mis espaldas, como pueden estar viendo, está el estadio Alcalif Stadium, donde Ecuador se enfrenta a Países Bajos. Les voy a llevar toda la información, la previa. Y ustedes ya saben quién ganó, esperando que esté la selección ecuatoriana. Y bienvenidos, porque aquí se viene la fiesta del fútbol junto a la selección en el Mundial de Catán. Ya estamos entrando de a poco, amigos. Como pueden ver, el Alcalif Stadium se ve precioso. Al frente hay un mall. Estamos todavía, faltan como unas tres horas para el emiso del partido. Comenzamos a ver cada vez más ecuatorianos. Acá al frente del estadio tienes un mall que se ve súper, súper bonito. Y bueno, la gente ha comenzado a tomarse también fotografías. Pero, miren acá, es muy bonito. Vamos, selección, que nos tomamos el califa. Encontramos con la Torch of Doha, que está bellísima. Estas son las zonas VIP. Estamos caminando hacia los medios de comunicación. El día de hoy el clima está espectacular. Nada de viento, pero sí se tiene como que este calorcito. Y bueno, ya vamos a entrar para enseñarles. Disculpen la voz, pero estamos recuperándonos de una afonía que nos dio acá en Qatar. Y acabamos de pasar los filtros, amigos. Sí, como les había contado, cuando pasé el filtro la otra vez, ahí fue cuando se me quedó mi credencial, pero después la pude recuperar. Bienvenidos. Bienvenidos a Califi Stadium, amigos. Aquí estamos, cada vez más cerca que va a invitar a un nuevo partido. Les quería enseñar cómo luce lo que tenemos al frente, porque todo está espectacular. Y de a poquito vendremos y vamos a ver a los espectadores. ¡Vamos! Seguimos con nuestra aventura. Quiero leerlos a todos en los comentarios. Y aquí era donde nos encontramos con todos los ecuatorianos. Estaban viendo en pantalla grande a las afueras del estadio el partido entre Senegal y Qatar, porque así es, la selección africana había sumado puntos. Ahora vamos a hablar con los protagonistas y también con hinchas. Escuchemos. ¿Cómo está? ¿Con el cameño que es la cábala? Esta es la cábala que nos venimos al mundial. ¡Qué chévere! Un saludo para todo el Ecuador. Soy de Ecuador y me llamo Ecuador, la cabalita. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, mi sello? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Olga Leonor, en España me conocen como Leonor y mis paisanos de Ecuador como Olga. Y estoy aquí para apoyar a mi primo y a toda la selección. Mi primo Ayrton preciado. Eso, vamos Ayrton. Para apoyar a la selección del Ecuador porque hoy lo vamos a petar, vamos a ganar, vamos a darlo todo esta noche en este gran juego, en este encuentro con Netherland versus Ecuador. Eso, muy bien, gracias, amiga. Curly, tú eres, bueno, familiares de York, Carreasco, ¿cómo les va? Bienvenidos a la red. Ah, no, hola, mucho gusto. Un saludo a la red. Emocionada, ¿estás emocionada? No, sí, una emocionada esperando que Yorka logre entrar y, bueno, que obviamente va a marcar sus goles. Bueno, ya acá está la mamita de Yorka, ¿cómo está? Bienvenida. Un abrazo a mis amigos de la red. ¿Qué tal? ¿Sensaciones hoy? Sí, con muchas sensaciones encontradas, esperando que Ecuador gane y entre mi gola. Eso. ¿Y tú? ¿Qué vienes a apoyar también a Yorka, a la selección? A apoyar a Yorka. Nada, esperando que también debute y cumpla uno de sus sueños y que Ecuador se lleve la victoria y el paseo octavo de final. Dime la historia, amigo. ¿Cómo hacía él? Con el cóndor ahí en el gorro, ¿cómo fue hacer el traje? Bueno, este cóndor ya tiene, ya es el tercer mundial que nos acompaña. ¡Ay, qué chévere! Sí. ¿Qué tal le ha ido acá en Doja? Nos ha ido bien, bien, un poquito difícil la llegada, un poquito difícil el alojamiento, pero el resto, puro corazón, muy chévere, ahí con el propósito de apoyar a la selección. ¿Y usted mismo lo hizo? ¿Cómo fue esta idea? Bueno, hizo la tía María, la tía nos dio fabricando con mucho cariño y la sobrina María Elisa, ellas hicieron el fondo. ¿Y hoy todos con fe? Todos con fe, todos con optimismo, apoyar a la selección. Vamos Ecuador, vamos adelante, vamos con fuerza y con cariño. Perfecto. Hola chicos, bueno, ya entramos acá en el estadio buscando fans, nos encontramos con familiares de jugadores, como pueden ver, cada vez falta menos para el kick-off y tendremos todo para poderles comentar y acompañarles para que todos hagan chévere. Aquí estamos también con la gente de Chery, gente de Ecuador. Que nos vaya súper, súper. Los quiero leer a todos con los comentarios, todos estábamos muy pendientes de lo que iba a pasar en el partido entre Senegal y la selección de Qatar que había sumado sus primeros tres puntos y como pueden ver, siempre vamos a encontrar acá en el Mundial gente de Pakistán o de otras culturas que también toman las banderas de Ecuador, toman la bandera de Holanda y comienzan a celebrar. Más cerca estábamos del inicio del partido y aquí les dejo más emociones junto a un histórico que nos encontramos con el Agustín Delgado. Escuchemos. Jugadores bastante jóvenes y que jugar un partido de este calibre es sin duda importante. ¿Cómo manejarlo? Uno se prepara para que eso no haya. Yo creo que están bien preparados para enfrentar esta clase de partido. Ahora van a demostrar todo lo que ellos pueden. Gracias Agustín disfruten con la gente que nos recuerda. Todo igual para todos. Esta noche tenemos que ganar. Vamos el cuatro de ambos esta noche tenemos que ganar. Genial chicos ya vieron la emoción también de los hinchas de la gente que nos acompaña de acá ya estoy lista con mi banderita ya nos vamos a buscar nuestro puesto tenemos punto transmisión y también tenemos entrada así que bueno vamos a ingresar y les voy a enseñar todos los detalles gracias por estar por acá y ojalá ojalá que sea el resultado que todos esperamos. Y llegó el ansiado momento entramos al Calife Stadium que estaba con 40 mil personas en ese momento Ecuador presente con más hinchas con más fanáticos escuchamos la alineación con esa línea de tres que ponía en el fondo Gustavo Alfaro para poder jugar frente a Países Bajos presente en el Valencia Michael Estrada Sebastián Méndez Ángelo Preciado Gonzalo Plata esta es la ceremonia que siempre hacen en todos los mundiales en todos los partidos el mundial específicamente con la Copa del Mundo en el centro y que es muy emotivo ahora una vez que salen los escudos y las banderas viene el momento de cantar el himno que lo estoy poniendo en este momento de fondo que comparto con ustedes para mí este es uno de los momentos que no tiene precio que nos hace sentir como ecuatorianos estando muy lejos representando a todos ustedes que nos ven a través de la pantalla y gritando el salvio patria mil veces o patria a todo pulmón y eso que yo estaba ronca amigos como pueden seguir escuchando pero seguíamos con emoción y una vez que terminó el himno y nos sentimos todos como ecuador la selección estaba lista para poder jugar un partido que si era muy complicado y ustedes lo sabían también en los papeles que esto nos ponía cerca de una clasificación o nos podía dejar fuera y nosotros seguíamos alentando al pie del cañón sin dejarnos caer a pesar de que Países Bajos estaba ganándonos 1 a 0 hasta que por fin en el segundo tiempo llegó el ansiado gol de ver Valencia y así lo vivimos ¡Sí, sí, 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 Y en el segundo tiempo queríamos ganar, estábamos esperando el tan ansiado gol que no llegó, sin embargo estamos muy cerca de clasificar y queda el partido frente a Senegal. Y aquí les dejo con voces de los protagonistas. En un momento el partido teníamos para ganarlo, pero teníamos que ganar el partido y nos hacen un gol por error nuestro, más que por virtud. Pero bueno, tratar de corregir estos errores es lo mejor que nos pase ahora que después, así que esperamos recuperarnos ahora y esperar el partido de Senegal. ¿Qué pasó para ganarlo, comparto con usted? ¿Qué necesitaba para ganarlo cuando? ¿Qué tuviste? Tuvimos un poquito de mala suerte ahí, tuvimos un palo de Gonzalo ahí, tuvimos muchas cosas ahí que sacaron ellos, pero contento, contento con la actitud del equipo. Bueno, no tan superiores, pero creo que tuvimos más opciones de gol, tuvimos mucho más la pelota, pero claro, ellos igual tuvieron sus chances, pero nosotros estábamos enfocados en empatar e intentar hacer el segundo también. Una pelota que la jugamos muy bien, se la abrimos a Pervin, por ahí sabía que iba a entrar la pelota, creí que iba a llegar un buscapié, pero bueno, después llego hasta el arquero y me quedé rebote y la pude empujar. Seguimos en Qatar amigos, se vienen más aventuras, gracias por estar aquí, no te olvides de suscribirte y compartir. Nos vemos en un próximo video, chau. Chau.